Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción 25 años de presencia misionera en República Centroafricana Saludos para todas nuestras hermanas de Centroamérica Centroamérica, Perú y todos los países que nuestra provincia está presente Estamos muy contentos pues aquí otras hermanas empezaron hace 25 años la misión Pues nosotros hemos tenido la dicha de festejar 25 años Les agradecemos profundamente por todos los detalles que nos han enviado Cartas, regalos, ya no puedo contar porque son muchas Y pues nos da mucha alegría, también nos hace sentir queridas, amadas de ustedes Y porque no, yo sé que así se manifiesta el amor de Dios a través de ustedes Por su generosidad, muchas gracias por su generosidad Pues las hermanas que están ahí queriendo venir, mucho ánimo Y las que no quieren venir también, vengan África necesita también hermanas franciscanas como ustedes A lavar a los senadores de Jesucristo, madres y hermanas Desde Semio les queremos mandar un saludo muy grande, un abrazo Y desearles todo lo mejor en este año de la vida consagrada Y también me dirijo a las hermanas formandas, aspirantes, postulantes, novicias Y las que van a hacer sus votos perpetuos Decirles que no pierdan esa chispa de esa vocación que el Señor nos ha hecho Y llevar la alegría en todas las casas donde nos encontramos Misión es en todos los apostolados en que nos encontramos Transmitir esa paz, ese bien entre cada una de nuestras hermanas Para irradiar fuera con todas las personas con quienes nos comunicamos Que eso es muy importante Aquí pues la gente muy contenta Hemos celebrado sus 25 años con los niños Con las personas de la parroquia Y también con la presencia de nuestra madre provincial Dinora Margarita Y un abrazo fuerte a todas Chao, las queremos y las esperamos aquí desde el corazón de África Gracias Señor Jesús En la proximidad del año de la misericordia Depositamos en tu corazón profundamente amante Las dos fraternidades existentes en República Centroafricana Para que tu gracia divina Permita que a 25 años de esfuerzos concluidos por reparar tu viña Se agreguen todos aquellos años que tu voluntad salvifica La tenga pensado agregar Derrama tus rayos de infinita misericordia Sobre cada una de las hermanas que actualmente laboran Y que elaborarán en la construcción de tu reino Amén Hermana Hila, un mensaje para nuestras hermanas de Centroamérica y Sudamérica Les queremos mandar un saludo muy cordial desde Semio Y desearles un feliz día de la vida No corte madre ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.